Hubiera dado hasta la vida porque no te fueras Hubiera caminado en fuego porque me quisieras Y hoy que dices que fallaste, que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte, ¿en dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba, cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada, ¿en dónde estabas cuando te quería? Cuando rezabas porque regresaba, cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba cuando te amaba Y aún tenía corazón, ¿en dónde estabas? Hubiera renunciado a todo por cambiar la historia Por arrancar este capítulo de mi memoria Y hoy que dices que fallaste, que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte, ¿en dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba, cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada, ¿en dónde estabas cuando te quería? Cuando rezabas porque regresaba, cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba cuando te amaba Y aún tenía corazón, ¿en dónde estabas? ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía, era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando tenías corazón, cuando por mí todo lo dabas ¿En dónde estabas cuando me moría? ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando tu presencia a Dios le pedía ¿En dónde estabas cuando me moría? Tu recuerdo y tu adiós fueron mi compañía ¿En dónde estabas cuando me moría? Otra raya pa'l tigre, ¿qué tal la ironía? ¿En dónde estabas cuando me moría? ¿A quién le di mi amor? Ni la pena valía Bueno, mi gente Bueno, mi gente, gracias mundo Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, Santo Domingo, Colombia y Puerto Rico ¿En dónde estabas cuando me moría? ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando rezabas cuando rezabas porque regresabas Cuando peleabas con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas?